y también les quería contar de que en one expreso vamos a tener un código de descuento el cual va a ser adam expreso y van a tener un 10% de descuento en sus compras para que ustedes se pueden echar un café delicioso ellos están en plaza merleot en el tercer nivel frente a telus esto es siempre y ser yo luego vino meta para que me casen mis hijos me dediqué solamente a los niños a mí a mi profesión verdad si siempre de repente me iba al gimnasio pero no era ya no era así como que estaba metida en un deporte pero luego viene una etapa muy difícil que fue el divorcio y si fue muy duro muy duro me enfermé me deprimí y llega a tocar fondo de un punto donde toque fondo dije no no puedo seguir así no puedo darle este ejemplo a mis hijos y principalmente a mis niñas y yo dije no tengo que reencontrarme tengo que hacer algo para salir de esto y me acordé porque me puse me metía un curso para hacer salva vidas me metí así que siempre siempre activa pero le hacía el curso de salvavidas y era chicharrón terminaba muerta pero era solo sábado de la mañana y como los niños se empezaron a ir con el papá los fines de semana eso me deprimió muchísimo nunca me había separado de ellos entonces después seguía llorando todo el fin de semana y llorando y hasta que los niños regresaban y yo dije no no puedo volver a caer en depresión entonces dije no tengo que cuando ellos no estén tengo que buscar en una actividad de todo el fin de semana y me acordé de la federación de montañismo y me acordé del amor que yo siempre he tenido por la montaña y yo dije no y llamé verdad me inscribí ya para ese entonces yo ya estaba súper activa y hacía tres horas diarias de ejercicio entonces me dijeron sí vea vengas o sea porque me preguntaron a hacer ejercicios sí porque me imagino que tienes que tener una condición tienes que tener como una condición o ellos te ayudan a generar esta condición verdad entonces yo dije no hago tres horas de ejercicio pues sí me dicen vengas y me fui a la primer salida y así como dicen fue amor a primera vista te gustó bastante y subí el volcán el chingo y cuando yo vi ese horizonte me costó verdad porque me no conocía a nadie nos juntamos con montañistas de guatemala y había una señora y un señor verdad yo lo que sí como súper amable todos estamos hablando y se venga se vuelan y iban como súper rápido después me di cuenta que eran grandes leyendas en guatemala de montañismo sí y entonces recuerdo que escuchaba mi corazón yo así y cuando llego y veo ese horizonte tan maravilloso estaba tan despejado el chingo está en la frontera con guatemala se miraba hasta el golfo de fonseca se miraba todo el salvador y eso es raro que esté despejado y miraba todo el salvador y entonces me impactó y fue como guau y así no paré a partir de ahí no paré todos los fines de semana empecé a salir empecé a buscar grupos este ahora qué hacemos ahora uno más alto ahora uno más difícil y así me fui me fui involucrando muchísimo en el deporte y empecé a hacer retos empecé a generar récords por ejemplo hice este este reto de las montañas más altas de centroamérica este porque tiene que cumplir como ciertos requisitos que hay que hacer ciertas rutas en cierto tiempo me comprendí en la primera montañista del salvador en lograrlo después me dieron el premio como hija del que sale en guatemala por haber subido todos sus volcanes oficiales en el periodo de un año entonces fue como guau y entonces me dijeron mira vos sos pero bueno eso es súper fuerte hacia alta montaña y hoy qué es eso y ya me y me enseñan un póster me acuerdo yo porque iba a haber un encuentro en méxico y voy viendo la foto de esa montaña gigante y llena de nieve porque allí tienen dos montañas así inmensa para arriba de los cinco mil metros nevada verdad con el gran glaciar y volviendo esa foto y yo quiero y empecé a entrenar me empecé a preparar ahí hay otro tipo de ropa de implementos ya ya sabes que ya es un deporte de alto riesgo ya alta montaña ya puedes perder la vida entonces ya ya tienes que hacer un montón de cosas diferentes y entrené por seis meses para aprimir mi primer volcán en méxico que ya son como el siguiente nivel porque si ya haya es ya el siguiente nivel es decir alta montaña pero es como lo más facilito de alta montaña pero para mí era durísimo por primera vez sentía la falta de oxígeno por primera vez este sentía que mi cuerpo pesaba muchísimo y aunque vos quieras caminar rápido no podés porque vas como en cámara lenta entonces cuando finalmente llegué a la cumbre que me costó mucho verdad y llegó a la cumbre la montaña me dio una sensación tan tan hermosa que yo dije no qué cosa más maravillosa llegó a la cumbre y sentí que había vuelto a nacer eso fue la sensación que tuve en mi primera alta montaña y yo dije quiero esto para mi vida y entonces ahí ya igual empecé a investigar empecé a prepararme más empecé a ver qué es lo que tenía que hacer y en ese proceso porque mira a mí me gusta leer también mucho entonces empecé a comprar libros de montañistas sería pecado y entonces mira y empiezo a leer esta grande hazaña verdad y empezó a leer esta gran aventura de estos montañistas y era como que guau vea quiero o sea quiero experimentar esto y me doy cuenta también que en el salvador nunca había habido un montañista que había ido al éveres nunca habían ido al himalaya y dio como es posible verdad yo hagamos hagamos esto y las respuestas siempre eran nada no se puede no hay dinero no lo vas a lograr estás loca nadie te va a hacer caso y llegó un punto en que yo sentí no sé sentí quizás como una obligación con el país me entendés sentí como un deber de que yo no estaba haciendo eso y que como era posible que no estuviéramos en el éveres mira para para tener este récord un país es como es como haber ido mundial o como haber ido a las olimpiadas entonces no haber ido al éveres y tener una federación de montañas o sea es como es pecado por decirlo si es posible yo sentí como ese deber que tenía que hacerlo y dije bueno si nadie lo quiere hacer pues entonces yo voy a hacer y cabe recalcar también bueno recortando todo eso eso fue ya después de lo que me comentas de la separación de tu matrimonio muchísimo más te sirvió como como una inspiración para salir de todo es cuando estaba mal y empecé con el montañismo fue tan bonito y es tan sanador que ya en un par de meses yo ya estaba como no ya estábamos a ser quien si la alegría entonces ya después de ser como algo terapéutico ya pasó a ser algo deportivo entonces ya cuando eso fue yo inicié en el 2013 con la operación y en el 2015 hice mi primer montaña y en ese mismo año me puse el reto de Evers